¿A dónde te crees que vas? Me voy a pasar unos días a la hacienda Villamizar. Con Isabela. Me parece el lugar perfecto para pasar la licencia que me diste. Son tiempos de guerra. No te puedes ir con esa criolla. Te necesito aquí conmigo. Eso debiste pensar lo mejor antes de suspenderme. Pero la verdad te lo agradezco. Me he hecho reflexionar y darme cuenta de muchas cosas. Entre ellas, que quiero estar con Isabela. Tienes un compromiso con Jerónima Valverde. ¿De verdad vas a renunciar a una familia con esa alcurnia y ese abolengo por una criolla? ¿Eso qué es? Mi anulación de compromiso con Jerónima. Sale en el próximo barco a España. Para que veas lo que me importa a mí era abolengo. Pensé que te habías arrepentido. Para nada. Tenía unas cosas pendientes antes de venir. ¿Y Jerónima? Esperando que le llegue una carta donde le anuncie que no me voy a besar con ella. No creo que se ponga muy contenta. Seguro lo entenderá. ¿Vamos? 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 ¡Gracias!